Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Vesido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos, señorita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la vida Una mordidita, que la marea está picaíta, ita, ita Una mordidita, una mordidita, una mordidita Es tu boquita, una mordidita, una mordidita Una mordidita, ita, ita Está picaíta, ita, ita Llegó la fiesta, pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la mordidita Que la marea está picaíta, ita, ita La mordidita, una mordidita, una mordidita, una mordidita La mordidita, una mordidita, una mordidita, una mordidita La mordidita, una mordidita, una mordidita, una mordidita